Bienvenido a los resúmenes de las 14 de enero. Disfrútenlo a continuación. Posición Face It Alone. Ingresan a la recta decisiva. 47 exactos. El parcial de la media milla Neolítica se resiste en punta. Se queda en el segundo True Sunshine para el tercero Momas Lino. Pero la número 5 con Horacio Caramanos para Damon D. Los dos vicos se les vino de punta a punta. Neolítica. El segundo lugar corresponde a True Sunshine. En la tercera posición, la número 6 Momas Lino. Cuarta Liza Zapalas. Quinta Buxi Smerlot. Última Face It Alone. Ingresan a la recta decisiva. Por fuera el 8, Commanding General. Por dentro el 7, Addis Laddy TNT. Para el tercer puesto avanza el número 3, Rammer. En 46 exactos. Para la media milla se sostiene el 7. Addis Laddy TNT con Jadon Barbosa. Y se les viene en ganancia. Addis Laddy TNT. El segundo lugar corresponde al número 8, Commanding General. En el tercero, Rammer. Cuarto, Grand Manner. Quinto, Remembering Wilbur. El segundo lugar corresponde al tercero. El segundo lugar corresponde al tercero. El segundo lugar corresponde al tercero. Cuando ingresan a la recta decisiva. 46-3 en la media milla. La número 6, Sullivan Street. Ha tomado la punta. Se queda en el segundo. Samsa Ariel para el tercero. Ahora más afuera viene la número 5. Winnet está dominando Sullivan Street. La número 6 con Martina Rojas. Hace los últimos esfuerzos por fuera. Winnet. Pero se les vino el 6. Sullivan Street. El segundo lugar es para la número 5, Winnet. En el tercer puesto, Samsa Ariel. Cuarta, Ellie Victorina. Quinta, Fancy Grace. Sí. Nancey Made My Day. Cuando ingresan a la recta decisiva. El número 7, One Way Traffic. Ha tomado distancia en punta. En 45-2 para la media milla. Se quedó en el segundo. Blaine Detox. El número 7. Con Jevian Toledo para John Salzman Jr. Liquida la carrera el 7, One Way Traffic. El segundo lugar corresponde al número 1, Nancy Made My Day. En el tercero, Blaine Detox. Cuarto, Burning Up the Dove. Quinto, Force of Javis. El tercero, John Hall. Cuando ingresan a la recta decisiva. 44-4 en la media milla. El número 3, Fall Irish. Luce sólido en punta. Se queda en el segundo. Good Aston Oscar para el tercero. John Hall para el número 3. Con Jaime Rodríguez para Lacey Gaudet. Se les viene de punta a punta. Fall Irish. El segundo lugar corresponde al número 1, Good Aston Oscar. En el tercer puesto, arriba el número 2, John Hall. La recta decisiva. Por fuera aparece Blue Trillion. La número 4, por dentro. Trata de colarse Celtics. Bumny por fuera. Lo está haciendo la número 6, Duel Adem. La número 4. Está tomando distancia con Forrest Boyce. Blue Trillion. Se quedó en el segundo. Duel Adem se escapa para Timothy Kiff. La número 4, Blue Trillion. El segundo lugar corresponde a Duel Adem. En el tercero, Celtics, Bond. Cuarta, Tizinej. Quinta, Shared Authority. A la recta decisiva. Miss Harriet, el número 4, sigue en punta. Busca ahora por la parte exterior de la pista Steel Gain. Desde el segundo lugar en 46-1. Para la media milla, la número 4. Con Jaime Rodríguez. Para Brandon McFarlane. Se les viene de punta a punta la número 4, Miss Harriet. El segundo lugar corresponde a Steel Gain. El tercer puesto es para la número 5, You Can Win. Ingresan a la recta decisiva. 45-4. Es el parcial para la media milla. La número 5, Super René. Busca tomar la punta por dentro. Se sostiene My Flicker. Y saca ventaja. La número 2, con Taisley Apustina. My Flicker. Otra para Lazy Go Dead. Liquida la octava. La número 2, My Flicker. El segundo lugar corresponde a Super René. En el tercero, Lady Zeta. Cuarta, Violent Vixen. Quinta, Simple Estate. Ice 11 cuando ingresan a la recta decisiva. Por dentro, Photo Hope. El 2, Ice 11 está tomando la punta. Por dentro viene el 1, Photo Hope. Para el tercer puesto, avanza el número 3, Chica Shock. Ice 11 sigue en punta. Insiste por dentro, Photo Hope. Es la última carrera del día en el hipódromo de Laurel Park. Por fuera, el 2, Ice 11 con Jomar Ortiz. Se llevó la victoria. El segundo lugar corresponde al número 1, el caballo Photo Hope. En el tercero, Chica Shock. Cuarto, Jumping Jagger Flash. Quinto, último, Dashin Tartanan. En el 7, se quedó el Jockey en el aparato. Mañana lunes 15 de enero, Marty Luther King se celebra ese día aquí en los Estados Unidos. Y usted podrá disfrutar de las carreras de Golden Gate Fields y Santanita Park a través de Ipica TV. Los esperamos. CICC 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 Gracias por ver el video